¿Recordarán ustedes que el presidente Javier Milei dijo en la última reunión de Naciones Unidas que Argentina había decidido abandonar su histórica neutralidad en cuanto a conflictos entre otros países? En aquel momento causó preocupación, porque esto implica meternos en guerras en las que nada tenemos que ver y a partir de ahí en nada podemos ayudar. Bueno, esto se liga con que la semana pasada estuvo por aquí nuevamente la comandante Richardson en Ushuaia preocupada por las inversiones chinas. ¿Cómo cierra esto? Se confirmó que el presidente Javier Milei a través de su ministro de defensa Luis Petri acaba de mandar a formar parte de la quinta flota de Estados Unidos a patrullar las aguas de Oriente Medio. Un oficial y un suboficial. ¿Por qué dos? Porque para mandar ejército tiene que pasar por el Congreso. De esta forma pudieron enviarlo a solo pedido del Poder Ejecutivo. La justificación es que están yendo para que vayan interiorizándose de cómo funciona la quinta flota con el fin de pasar por el Congreso el año entrante y poder mandar tropas. Con lo cual seríamos definitivamente ya parte de la OTAN. Lo cual es bastante raro porque un país de la OTAN, que es Inglaterra, nos tiene invadidos territorios nacionales que son las Islas Malvinas. Pero como el presidente Javier Milei se ha declarado admirador profundo de Margaret Thatcher, todo es posible. No son buenas noticias, ni para el presente ni para el futuro.